El primer instinto de cualquier cría a la hora de nacer es buscar el alimento de su madre. Para los humanos es la misma situación, pero con más significado, ya que el vínculo afectivo que se establece entre su madre y el bebé constituye una experiencia especial, singular y única, que debe ser exclusivo en los primeros seis meses de vida. Bueno, la lactancia materna es el alimento por excelencia durante los primeros seis meses de vida del niño porque contribuye al crecimiento, al desarrollo de él y le aporta los nutrientes que él necesita. En la cantidad que lo requiere para crecer. La leche materna es un alimento ecológico, lo que significa que no necesita fabricarse, envasarse ni transportarse y además trae un sinnúmero de beneficios para la madre. Se ha visto que trae beneficios en torno a la prevención de enfermedades, le ayuda a prevenir el cáncer de ovario, de seno, a disminuir la hemorragia postparto, la anemia y también ayuda para la disminución de peso. La invitación es para que las madres gestantes y lactantes del municipio aprovechen la semana de la lactancia materna que va del primero al siete de agosto y conozcan más sobre este bello acto de amor.